¿Qué es el Ministerio de Riesgos Laborales? Hemos encontrado en el Ministerio, en la Dirección Nacional de Riesgos Laborales, un escenario muy importante para compartir actividades académicas y de investigación. Y en el último año hemos trabajado en mirar las actividades económicas porque en el país la normatividad no está actualizada. La clasificación de actividades económicas significa que hay empresas que tienen una actividad que no corresponde con su nivel de riesgo. Hay cinco niveles de riesgo, del uno al quinto, el uno el más bajo, el quinto el más alto. Entonces no todas las actividades económicas están bien clasificadas porque ha habido una clasificación internacional que es la CIU. El estudio que hicimos finalmente es identificar de acuerdo a lo que se llama el riesgo inherente de la actividad cuál es la clasificación adecuada en la que debe estar cada empresa. Entonces, por ejemplo, en educación el tipo de actividad da para que sea el riesgo más bajo. Pero si hay un profesor de la universidad, por ejemplo, que trabaja en un hospital y tiene que ser o está sometido a radiación por su actividad, esa actividad lo ubica en el nivel quinto. Entonces lo que hemos querido hacer en este proceso en el último año es que las actividades económicas queden adecuadamente clasificadas porque de eso va a depender el pago de la prima y pues por supuesto la clasificación debe estar acorde al tipo de actividad que cada trabajador desarrolla. A la universidad la contrata el ministerio porque no tenemos ningún tipo de interés. Nosotros no somos empresa, nosotros no somos la aseguradora. Entonces el trabajo que hace la universidad sobre la base de la información que hay en el país, que es una información que tendrá que irse mejorando, lo que da es una ubicación adecuada. Siempre hemos querido trabajar, esto lo entendemos como trabajar en la salud pública del país porque es lo que va a permitir ubicar adecuadamente a cada trabajador en el nivel de riesgo que corresponde. Y esa es la labor de la academia. La labor de la academia es llamar a la sociedad sobre la base de sus investigaciones a mirar cuáles son los riesgos, cuáles son los cuidados que deben tenerse y pues finalmente en la medida en que estos estén adecuadamente identificados podrán ser intervenidos para prevenir no solamente el accidente como tal, sino la enfermedad en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!